En 2015 se cumplen 100 años de la muerte del general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, esto ha abierto la discusión sobre la repatriación del expresidente de México, quien gobernó por más de 30 años. En varias ocasiones se ha pedido al gobierno mexicano que participe y promueva el regreso de este personaje, además de que se le dé el reconocimiento que le han negado. En Oaxaca, la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, así como el Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez, se han sumado a esta petición. A decir del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Medardo Ramírez Reyes, es importante que los restos del general regresen a su país, ya que esto significaría la unidad que la nación necesita. 100 años de exilio del general, creo que como todo ser humano tuvo sus virtudes, tuvo sus errores, pero creo que fueron más sus aciertos que sus errores. Y aquí en Oaxaca creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos de esa parte y pelear, yo creo que ya son menos, son mínimas las personas que con una a lo mejor actitud, a lo mejor que puede ser de estar en contra de algo que ya no tiene caso a 100 años, ¿no? En el marco de los 148 años de la heroica batalla del 3 de octubre de 1886, cuando Porfirio Díaz Mori derrotó al ejército francés, el municipio que lleva en honor su nombre realizará diferentes actividades del 1 al 5 de octubre, como la escenificación de la batalla a cargo del ejército mexicano, además de que se contará con la visita de familiares directos de este personaje tan controversial. Y creo que los mexicanos estamos viviendo una época muy distinta a la que se vivió con, en aquella época no teníamos infraestructura, no habían las comunicaciones que ahora tenemos, creo que sí es necesario poner orden, ¿no? Pero son diferentes épocas, no podemos comparar la época de Porfirio Díaz a la época actual. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.